Hola y bienvenido, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme Dale like al video, compártelo, presiona la campana de notificaciones Si ya te suscribiste al canal, si no lo has hecho, considera suscribirte Falleció un grande de la República Dominicana Y querido por todo el mundo, un hombre sin tasa de rechazo Y he querido realizar la biografía de su vida Y es Rafael Antonio Sánchez, mejor conocido como Jack Veneno El campeón de la bolita del mundo, como le llamaba su fanaticada Nació en San José de Ocoa, República Dominicana, el 2 de mayo de 1942 Y murió el día 6 de abril del 2021 Jack Veneno es el luchador profesional más famoso de la República Dominicana Y uno de los dominicanos más conocidos en el mundo Fue un campeón mundial peso pesado de la NWA National Western Alliance Seis veces campeón mundial semicompleto de la desaparecida empresa Dominicana de Espertáculos Fue en una ocasión junto al luchador puertorriqueño José Rivera Campeón en parejas de Norteamérica en la World Western Council de Puerto Rico Jack Veneno junto al luchador Relámpago Hernández Su rival llevaron a la lucha libre en el país a niveles nunca antes alcanzados Convirtiendo a la República Dominicana en una plaza importante a nivel mundial En materia de lucha libre profesional durante las décadas de los años 70, 80 Y principios de los 90 del siglo XX Jack Veneno realizó estudios académicos en Santo Domingo Hasta el grado de educación intermedia Luego se dedicó al deporte Practicando béisbol, vólibol y baloncesto A su 13 o 14 años veía las películas de El Santo El enmascarado de plata Y eso le motivó a ser luchador Cuando tenía 16 años en la República Dominicana se practicaba la lucha libre Había un promotor que también era un comerciante llamado José Abrea Peña Quien fue dueño de varias emisoras de radio comercial Y llevaba luchadores de México al país Entonces, aparte de las películas Jack se iba a ver luchas Y un día cuando tenía alrededor de 16 años Ingresó como amateo a participar lucha libre Ahí fue donde se hizo profesional a finales de los años 60 A su madre no le gustaba lo que hacía su hijo Y sufría mucho por eso Jack Veneno llegó en una ocasión a ponerse máscara Para que ella no lo reconociera Su madre lo descubrió Y a pesar de su oposición Entendió que no lo convencería de dejar su pasión por la lucha libre Me dio permiso a usted para ver películas de pelea ¡Vamos! ¡Fíjame! ¡Táctica de por Dios es un muchacho! ¡Suelta mal! ¡Ya está bueno! Si yo naciera mil veces, mil veces sería luchador Porque hay otro mundo, José, un mundo más grande que esto Jack Veneno se hizo profesional y luchó en las mejores plazas del deporte Entre esto, el Madison Square Garden de Nueva York En Los Ángeles también luchó en México Donde hizo pareja con el famoso luchador mexicano El Santo Cuénteme de su experiencia con El Santo Te hizo pareja con El Santo mexicano Gracias a Dios Hice pareja y también fui invitado por él A inaugurar el Safari Park de Puerto Rico En una lucha técnica solo para niños Donde solamente hubo llaves, contra llaveos y el santo Y también con Blue Demo También fue invitado a inaugurar el Safari Park de Puerto Rico Para hacer una exhibición de lucha técnica Durante gran parte de la década de los años 70 Luchó para la World Western Council WWC de Puerto Rico Allí se coronó en una ocasión campeón en parejas de Norteamérica Junto al luchador puertorriqueño José Rivera Obtuvo por primera vez un título mundial en la primera mitad de la década de los 70 Al derrotar al luchador estadounidense John Richards De quien aún conserva el cinturón El cual tiene el nombre grabado de su antiguo titular Más tarde Relámpago Hernández sería su archirrival en su país Obteniendo el WWC Dominica República Heavyweight Champions Uno de sus combates más memorables en la vecina isla de Puerto Rico Cuando hizo pareja con su compatriota el luchador el Puma Cuando se enfrentaron a los hermanos muertes en el 1975 Quienes en esa década eran sus más aguerridos adversarios Principalmente el mayor de los hermanos La muerte primera La empresa de lucha libre Dominicana de Espertáculos La cual era dirigida por el promotor de lucha libre Y luchador retirado Alcadio Dislabrito Vampiro Cao Era la única que operaba en el país Y estaba afiliada a la estadounidense National Western Islands Para ese entonces Lee Flake era el campeón mundial Y Jack Peneno llegó a ser situado Entre los primeros retadores al título Él decía que su sueño dorado Era convertirse tanto en campeón mundial de la NWA Como campeón mundial Semicompleto de Dominicana de Espertáculo Fue así que el 7 de enero del año 1982 En el Palacio de los Deportes de Santo Domingo República Dominicana Ante más de 14.000 personas Se celebró el tan esperado combate A los 16 minutos de la pelea Flair contra Jack Este último tenía prácticamente vencido a Rick Flair Con su famosa llave la polémica o la dormilona Y al minuto 19 entró Relámpago Hernández Quien fuera el rival de Jack Peneno en el país Vestido de Santa Claus Interviniendo en dicho combate a favor de Rick Flair Para de esta forma descalificar el combate También intervino a favor de Jack Peneno El luchador técnico Sabu Hubo mucho disgusto de parte de la fanaticada Por el desenlace de la pelea Ese mismo año Jack Peneno vence en el estadio Irán-Briton de Puerto Rico Al famoso luchador estadounidense Tommy Rich Para de esta forma lograr convertirse de nuevo En el retador número 1 Al título que ostentaba Flair El 29 de agosto del mismo año Jack Peneno obtiene la revancha Y la pelea vuelve a celebrarse en el país Esta vez Flair se vio acompañado en su esquina Por el famoso luchador estadounidense Roddy Pieper En los momentos finales del combate Mientras Rick Flair se preparaba Para aplicar un suplex a Jack Peneno Este lo sorprende con un roll up Y de esta forma gana la pelea Y se convierte en el nuevo campeón De la NWA Se dice que la NWA No reconoció a Jack Peneno Como campeón Y tuvo que devolver el título A Flair Por otro lado También se comenta Que Jack Peneno Como campeón de la NWA Tenía la obligación De trasladarse a los Estados Unidos Para defender el título Al este negarse Se vio obligado a entregar el título Después de la pelea con Rick Flair Jack Peneno Se convirtió en todo un icono De la cultura popular En toda la década de los años El programa de televisión Lucha libre internacional El cual la empresa dominicana Despertáculo grababa los jueves Y era transmitido los sábados A las 6 pm Para más tarde ser transmitido El mismo día a las 12 pm Y luego los domingos Al mediodía Se convirtió en un toque de queda A nivel nacional Llegando a producir récords de audiencia El cual ningún otro programa de televisión Podía igualar Durante el transcurso del programa Había un espacio llamado La tertulia hindueca Espacio que era patrocinado Por la compañía de embustido hindueca En dicha tertulia Jack Peneno Aparecía con los comentaristas Alberto Tamares Y Silvio Paulino Donde se veían niños Recibiendo de manos del luchador Algunos productos populares Para la época Como embutidos Autobrillantes Para calzados Maltas Y su famoso Fortimal Para finales de los años 80 Falleció el promotor Y dueño de dominicanas De espectáculos Arcadio Disla Brito Vampiro Cao Y dicha empresa Pasó entonces A ser dirigida Por el propio Jack Peneno A partir de ese momento La dirección de la misma Comenzó A tomar otro rumbo Durante el transcurso De los años 90 Fue creada La Dominican Western Federation La cual fue creada Para hacerle competencia A dominicana De espectáculos Esta empresa Estuvo compuesta Desde su inicio Por la mayoría De los mejores luchadores Que se encontraban En dominicana De espectáculos Desde el propio Relámpago Hernández Los hermanos Broncos Johnny Gómez Kimba El Galeno Entre otros Y ya para finalizar Vale decir Que sobre la vida De Jack Peneno Ya existe Una película Que consta De varias partes Y de la que Hasta este momento Solo se ha publicado La primera caída Haciendo alusión A la primera parte De la serie Gracias por acompañarme Gracias por estar ahí Espero que te haya gustado Esta biografía De uno de los más grandes Dominicanos Que haya existido Jack Peneno El campeón De la bolita Del mundo Ojalá Si estés En un mejor lugar Si yo fuera tú Me dejara crecer La barba Va bien Mi mamá Jack Peneno Que Jack Peneno Perdió su lucha Contra el cáncer El campeón De la bolita Del mundo Como fue conocido Muchos años Había sido dado De alta De la clínica Del doctor Cruz Jiminyan Hace unos días Y muchos se preguntaban Pero es un de alta Porque está mejor O es un de alta Como no hay más nada Que hacer Aparentemente Fue la segunda Y de hecho Jack Michael Sánchez Le dijo A Manuel Acevedo En el noticiero De las seis En una llamada Que le hicieron en vivo Ya calientita La noticia Para confirmar Que él había pedido Que lo sacaran De la clínica Porque él quería pasar Los últimos días Junto a su familia